Yo estoy agradecido con Dios porque estas oportunidades de vivir con ustedes este éxito, pues eso no ocurre todos los días. Porque los productores del campo y las mujeres que ahora se han beneficiado con este programa que de Listas Emprende, que Fundación Capital muy estructuradamente ha traído al país, antes todos eran olvidados, no contaban. Y lo hermoso de lo que estamos viendo es que estamos demostrando que sí se puede. Cuando yo escucho a las mujeres la situación en la que vivían antes y lo que han hecho ahora, realmente es un paso gigante que merece ser replicado. Yo soy un poco, reconozco, sofocado diría mi abuela, y le decía hace varios años cuando me presentaban el concepto de Listas Emprende, o todo el concepto, perdón, de lo que es Fundación Capital, que ahora es Listas Emprende, les decía yo, es que dos mil o diez mil mujeres es poquito. Es que deben de ser más. Yo sé que el reto de doscientas cincuenta y cinco mil es grande. Pero vea usted que se puede. Y lo bueno es que Mabel decía que hay mujeres que no saben leer y escribir y que al usar la tablet, al pasar por el programa, terminan aprendiendo. Les enseña a ahorrar, les enseña a administrar el dinero, y les enseña también algo muy fuerte que usted acaba de mencionar, el autoestima. Eso es poderosísimo. Y eso contagia en buen sentido y motiva a la familia. Y los hijos cambian. Nacen diferente, ya no crecen con la cabeza agachada, sino... Este componente lo tiene también otro programa que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Social, que nosotros creamos, que se llama Mejores Familias. Comienzan por que la mujer se mire en un espejo. Y después la mujer con el tiempo termina apreciándose. Termina arreglándose bien, pero arregla a su hijo, su casa, todos los días. Y eso a mí me llena mucho. Porque cuando una madre se convierte en ese vertiente o manantial de esa nueva forma de vivir, la irradia a toda la familia. Y también a los vecinos. Y venía pensando hoy porque me desperté temprano, como a las 4 de la mañana, y estaba revisando unas cosas. Y de ese momento para acá, los amigos de los medios, los que manejan redes sociales, los que manejan comunicación en general, fíjense que son más las cosas negativas que salen que estos grandes ejemplos que transforman vida y transforman un país. Y yo quiero decirles a ustedes, hay que luchar inclusive contra eso. Es como el chisme en la comunidad o en la familia. Es como el que se dedique a una esquina solo a hablar mal de los vecinos. Ahí no hay progreso. Hay que ser críticos, sí. Para que las cosas cambien, pero para edificar, construir y levantar. Y ahora que el mundo está viviendo esta pandemia, ahora, ayer hablaba con un presidente de otro poder del Estado y le decía, mire presidente, todos los países del mundo están viendo cómo salen adelante a raíz de esta crisis de la pandemia. Es terrible lo que está pasando. Los que hemos vivido de cerca el problema de la salud, como el Iborio y yo, y sé que de tantos otros, claro que miramos críticos esos días, porque Dios es grande, estamos aquí. Otros les pasó un poco más leve. El tema de la salud es terrible, pero también el tema económico lo vamos a empezar a sentir de ahorita en adelante más fuerte. Pero si ustedes ya tienen ese rescate agrícola, si los productores de aguacate ya tienen ese financiamiento, esa certificación, ese acceso al crédito que antes no tenían, es para que levantemos la economía y para que cada quien ponga su parte. Y aquí yo quiero agradecerle a los, por eso invito a los diputados del Congreso, porque poca gente sabe en Honduras que los que disponen de cómo se va a distribuir el presupuesto son los diputados. No es el presidente, ni los alcaldes, son los diputados. Entonces, para mí es importante, Gardo, no sé si hay alguien más de los diputados aquí, Carlos, que ustedes me le digan a los demás compañeros cómo es que este dinero llega aquí y cómo transforma vidas. Porque es un proceso educativo muy profundo, no solamente de entregar el dinero. El Plan Nacional de Aguacate, no lo comenzamos a hallar. Es una cosa que trae mucho tiempo. El tema de los reservorios. Solo en el Corredor Seco tenemos 35 mil productores, cada quien con su familia, que antes vivían en extrema pobreza. Solo sembraban maicillos, frijoles, maíz, y no maíz de ese grande que se da aquí en el Valle de Comayagua. Era un maíz mulquite. Así chiquito. Y ahora producen 25 millones de libras mensuales de hortalizas, de vegetales que Honduras antes no los tenían. ¿Cómo? Cuidando la montaña que produce el agua, teniendo los reservorios que usted decía, las lagunas y el sistema de riego por goteo, y luego ahora mercados. ¿Por qué estamos haciendo carreteras hacia El Salvador? Hacia todas las fronteras. Porque además de producir para el consumo nacional, vamos a exportar. Así tenemos que pensar. Muy pocos saben, ahora se los cuento, me vine el domingo a supervisar esta calle que va a Huascorán. espectacular esa calle. Pero esa calle no solamente es para que se mire bonito, es porque le va a dar plusvalía a todo el Valle de Comayagua y hasta el sur de Honduras. Estamos conectando el océano Atlántico con el Pacífico, con una autopista de cuatro carriles. Puerto Cortés no es el puerto olvidado de antes, es ahora el número uno en Centroamérica. Y esta mañana en la madrugada recibí unas fotos de todo el equipo nuevo de vehículos para protección que va a tener el aeropuerto de Palmerola. Porque en octubre, el primero de ellos comienza a funcionar. Y muchos podrán exportar sus productos también desde ese aeropuerto. Muchos me decían ayer, ¿por qué le llaman canal seco? Porque en vez de decir el canal de Panamá, que es con agua de mar, nosotros lo vamos a tener con cuatro carriles y va a ser inclusive más rápido. En términos de tiempo, de mover un contenedor de un océano a otro. No se da abasto el canal de Panamá. Pero si tenemos Palmerola, si tenemos también el aeropuerto de San Pedro Sula, si tenemos los pequeños aeropuertos para el tema turístico, este país se va a levantar. Y Comayagua y La Paz, fíjense que yo soy de Lempira y los que más beneficiados de este gobierno son los de Comayagua. Pero yo les digo a los de Lempira, quedamos cerca de Comayagua. De ahí nos vamos a conectar. Yo quisiera que estas buenas noticias inspiraran a otros que de repente estaban cabibajos como usted antes. Y que ahora usted es una señora, toda una mujer, que se levanta con la cabeza erguida y también es un ejemplo para todas las demás. Eso es lo que queremos replicar en Honduras. Y bueno, seguiremos entonces trabajando en acceso al crédito, en los préstamos y decirle a la gente de las ciudades que a veces nos critican por este apoyo al campo. Sin productores no hay comida. Sin comida nadie puede vivir. Y en Honduras, el 46% de los hondureños, es decir, 46 de cada 100, viven en el campo. Nosotros tenemos un gran potencial en el campo. Y la gente del campo merece vivir dignamente y que le paguemos bien por sus productos. Y los de la ciudad deben de saber que si tenemos un campo fortalecido, un agro fuerte, nosotros tenemos la oportunidad de garantizar buenos precios al consumidor que compra esos productos. ¿Por qué hay dificultades? Liborio se acordaba cuando yo vine aquí a Comayagua preocupado porque no había frijoles en Honduras en el 2014. ¿Por qué no había frijoles en esa época? Tres cositas que me acuerdo. Uno, sequía de casi tres años. Dos, los coyotes solo le pagaban 400 lempiras por quintal al productor. Tres, los gobiernos no hacían nada. ¿Cuánto es un precio justo para que ustedes nos produzcan tres cosechas al año de frijoles? Llegamos a mil lempiras a qué vez. De 400 lempiras que les pagaban a mil era un gran salto. Ahora les pagamos mil doscientos cincuenta. Hemos tenido que duplicar la reserva estratégica de frijoles y también ahora estamos exportando frijoles en grano y en pasta. O sea, de aquella crisis aprendimos. Y eso es lo que estamos haciendo con casi todos los rubros. Porque aquí es la lección que yo quisiera y lo digo para los medios para que se sienta en la ciudad. Cuando uno tiene dinero en la bolsa y tiene hambre y quiere ir a una pulpería o a un restaurante y no le quieren vender va a aguantar hambre por muy millonario que sea. Los países, los pueblos tenemos que producir cierta cantidad mínima de alimentos, ciertos rubros, sí o sí, para no depender de nadie. Yo sé que van a recordar estos gobiernos nuestros porque el cambio y la transformación en el campo va a construir un pilar muy fuerte en la economía y también en la salud. Porque ahora los médicos después de esa pandemia, solo para darles un ejemplo, recomiendan mucho el aguacate, las frutas, las verduras. También nos van a recordar mucho por el acceso al crédito a aquellos que estaban abandonados. Y muchos se preguntarán ¿cómo hacemos para que esto no retroceda? Y que volvamos solo a la época en que los bancos les prestaban solo a los que tenían garantías como terrenos, como casas o los que cayeron en la central de riesgos que ahora les estamos auxiliando. ¿Cómo hacemos para que eso no retroceda? Pues yo solo les voy a dar un consejo. Probablemente de la gran mayoría de los que están aquí yo sea uno de los más jóvenes. Pero soy el más viejo en la experiencia política de cómo se manejan las cosas en el Estado. Y la única forma es comprometer a los que van a las alcaldías, a los que van al Congreso y a la Presidencia para que entiendan que estas cosas lejos de retroceder ellos tienen que igualar o mejorar ese compromiso hay que sacarse. Y para eso yo les doy un consejo. Ustedes saben por qué la oreja es así, que uno la oreja puede haber sido más chiquita que pero no escucharía lo mismo. Para que ustedes escuchen más pónganse la mano aquí, miren y vayan escuchando a dónde está ese compromiso para que estas cosas no retrocedan. aquí hemos convergido termino diciéndoles muchos actores no sólo es el gobierno el ejecutivo es el Congreso y yo quiero agradecerle a los diputados que han votado por estos proyectos porque si votaran en contra no estuviéramos aquí y quiero decirles que le informen allá que aquí está el dinero del pueblo hondureño revolucionando el campo y revolucionando la vida de las mujeres que habían estado en abandono aquí está Ani y su equipo Fundación Capital es una cosa maravillosa para el país y sé que están en otros países y yo le decía a Luis si ayer teníamos una reunión con otros actores como yo más ambicioso todavía como lo podemos hacer más grande y se me ocurría algo yo le decía que la metodología que ustedes tienen yo quiero que cada funcionario público pase por ese proceso para que entienda por qué estamos en esto yo quiero que el presidente del Banco Central lo sepa que el ministro de finanzas lo sepa que todos los que están en el gabinete económico lo conozcan es impactante ver cómo se les ha transformado la vida a ustedes y cómo podemos seguirlo haciendo en otros lugares yo me acuerdo bien de los reservorios de ustedes y ahí lo anduve contando por todos lados hasta que al fin encontré apoyo para hacerlo un poco más masivo y miren ahí vamos avanzando ahora vamos por las medianas y grandes represas para guardar agua en el invierno y que no nos destruyan como nos ocurrió en el Valle de Sula y que de ahí saquemos agua para consumo y para sistemas de riego Honduras debe tener eso en grande como ya lo hemos probado ahorita para Fundación Capital es un honor hacer parte de una alianza institucional que hemos venido formando desde el 2014 junto al gobierno de la República de Honduras Fundación Capital es una organización internacional con más de 60 alianzas públicos privadas en el mundo y quiero contarles varias cosas que han venido suscitándose después de las alianzas que con el gobierno de Honduras se han realizado desde el 2014 formamos una alianza con el gobierno donde comenzamos a crear diferentes iniciativas y metodologías para trabajar en pro de la población buscando ese objetivo que el gobierno de Honduras tiene en la búsqueda de esa ciudadanía económica plena para que todos y todas caminemos por una senda de crecimiento real verdadera y que realmente se viva a través de las poblaciones en sus comunidades el reto era grande en aquel momento donde el gobierno de Honduras a través de Semprende está respondiendo a esa solicitud del pueblo durante ya casi seis años hemos venido desarrollando diferentes iniciativas y durante el 2019 para ser más precisa firmamos junto a la Secretaría de Semprende la iniciativa escalable para la generación de capacidades financieras y empresariales y acceso al sistema financiero para poblaciones de bajos ingresos en Honduras esos son los resultados de este proyecto que tiene como componentes llegar a doscientas cincuenta y cinco mil personas lograr formar capacidades financieras en más de trescientos funcionarios y funcionarias formación de capacidades empresariales en cinco en cinco mil emprendedores y emprendedoras y además diseñar metodologías para el segmento garífune y misquitos especialmente cuáles son los avances que tenemos hasta el momento a ciento veinte días de implementación señor presidente ya son setenta y un mil ciento noventa y cuatro personas capacitadas más de mil quinientas sesenta y nueve lideresas en ocho departamentos treinta municipios y novecientas veinte un aldeas el reto de llegar a los lugares más recóndidos aquí se está cumpliendo esta función pública representa la visión del presidente Hernández por atender a los que nunca han sido atendidos por incorporar las mujeres por incorporar los productores por incorporar los emprendedores pero sobre todo ha nacido para provocarle un mejor ambiente a todos aquellos que quieren salir adelante y puedan hacerlo entonces trabajamos en asistencia técnica que es lo que ustedes están recibiendo de diferentes maneras trabajamos en formalización trabajamos en acceso a nuevos mercados mejorar la calidad de sus productos o servicios trabajamos también en acceso al crédito y hoy estamos viendo aquí como el acceso al recurso cambia la vida de las personas antes el acceso al recurso era sumamente difícil no se podía encontrar pero todo este paquete de beneficios se enmarca en una vida mejor un proyecto que el presidente de la república y la primera dama desde el principio dijeron nuestra gente se merece otro tipo de dignidad y hoy lo estamos viendo aquí y mire presidente todo este sistema que usted le ha puesto el nombre desemprende esta institución que sirve para los propósitos de una vida mejor queda demostrado que ese sistema que usted empezó a construir hace mucho tiempo se refleja hoy en la unidad de todos los sectores alrededor de fundación capital que es un proyecto diferenciado específico que tiene una meta de 260 mil personas 250 mil capacitadas a través de lista y otros con las metodologías que ustedes vieron entonces aquí alrededor de este proyecto de fundación capital está esa misma institución fundación capital está sedis está crédito solidario también una institución del sector privado de financiera también está Banprovi está Semprende están los centros de desarrollo empresarial todo esto en un paquete de un solo propósito ayudarles a ustedes mujeres para levantar su estima su autoestima para ayudarle a su familia como lo vimos para ahorrar y crecer con sus negocios y crecer